Se llama, mira, tiene como así un nombre tradicional, porque es una de esas tortas de la pastelería, es una torta Victoria. ¿Vichos? Sí, de la reina Victoria, ¿no? Para tomar el té como ideal. Es una torta común de manteca, que le hemos hecho una mermelada, lleva mermelada de frutillas. Nosotros en este caso, para darle una vuelta, en vez de hacerle una mermelada de frutillas, le hicimos una compota de frutillas, como para bajar un poquito el azúcar que tiene, lleva bastante menos azúcar. Y después lleva una crema batida, que te vamos a dar los tips para que la crema batida no se te desarme. Bueno, perfecto, perfecto. Para que quede ahí en esta torta Victoria, que entonces nos vamos a Inglaterra. Nos vamos a Inglaterra a la hora del té, pero nosotros acá lo hacemos con mate, porque acá va con mate. Acá lo ayornamos. ¿Vos tenés té? Ah, bueno, Rubén tiene té, así que perfecto. Bien, con el tecito, mirá las frutillas. Rubén, ¿viste? Es muy cómodo con la reina Victoria. Ah, él está, le gustó. Él estuvo con la reina Victoria, entonces, el té de las 11. En vez de las 5, en través de las... Es que en realidad para mí el tecito es como el café, ¿viste? Puede ir el... Yo no te digo que de nochecita, ¿viste? Claro, el té de bolsa es súper digestivo. Sí, súper digestivo, de todo. El de hibisco también es muy rico, así que bueno. Infusiones, más que... Infusiones, claro. Muy bien. Pero mira lo que es ese plan. Mira, Paulita, te voy a decir algo. Después de ese plan que nos está haciendo nuestro compañero Caravana, yo creo que mañana, en la receta del viernes, tiene que estar incluida las aceitunas, ¿verdad? Porque acá el compañero... De preferencia es de nuestro compañero Caravana. Más que merecido, Caravana. Te lo digo así, Gabriel. Te lo digo con el nombre, ¿viste? Para que... Además, él después las hace en su casa. Las hace en su casa, que ya me cuenta que ha ido comiendo, que hizo con la receta que hicimos el otro día, y que le fascinan. Yo no la recuerdo, si me gustaría replicarla mañana, así yo la volví. Es como de picadita de fin de semana. Aparte, vos sabés que antes era como una cosa que a veces la tenían en los restaurantes, pero ahora ya en muchos supermercados se han avivado y a la gente le gusta. Entonces, está, las preparan también y están a la venta. Y nosotros encantan todos los piques que te damos acá. Pero esta torta hoy se en honor a nuestra compañera Carol, que ella siempre, cuando yo estoy haciendo cosas con dulce de leche, daba, y nos dice, y las frutillas, y las frutillas, y dijimos, porque están y aparte las conseguís a buen precio. Sí, por supuesto. Que para hablar de esta torta, que en honor a Carol, como bien dice, vamos a compartir los ingredientes. Hablamos que tiene frutilla, hablamos de que tiene esa compota de frutilla. Vamos a compartir, mira, qué rico. Ay, qué rico. Dios mío, por favor, vamos a compartir la receta de esta torta Victoria, Paulita, para la masa, ¿qué necesitamos? Mira, son 150 gramos de manteca, 150 de azúcar, 3 huevos, una cucharadita de vainilla, 150 gramos de harina, y una cucharadita de polvo de hornear. Bien. Es todo bien proporcionado. Para el relleno son 300 mililitros de crema de leche, con 30 gramos de azúcar impalpable, una cucharada de leche en polvo, y una cucharadita de vainilla. Sí. Y para la salsa, que en este caso es una compota, son 400 gramos de frutillas, 90 gramos de azúcar, 60 mililitros de agua, y una cucharada de almidón de maíz. Muy bien. Viste que tiene como cositas distintas a las que usamos usualmente para hacer las cosas. Perfecto. Porque acá, para mostrarte las cosas, te tenemos que dar eso como los tips para hacerlo un poquito diferente. Pero además, chicos, estamos hablando de la torta de la reina Victoria. La reina Victoria, para la hora de té. Claro, para la hora de té. No es cualquier torta. No es cualquier torta. Y viste que lo que hacemos es, en realidad es una masa clásica de manteca, que finalmente la usamos para hacer el budín, lo que se llama budín cuatro cuartos, porque lleva de todo la misma proporción. Claro, para cada un huevo son 50 gramos de azúcar, 50 gramos de harina, 50 gramos de manteca, y es lo que hemos hecho. Pero perfecto. Entonces vamos a estar atentos a esta receta, a esta torta Victoria. Recordarles, 092 90 90 90. Los leemos en vivo, en nuestro WhatsApp, y así también mensaje de texto. Lo primero que vamos a hacer, es empezar por la masa, por la masa de la torta. Como te dije, generalmente este tipo de masas, nosotros lo utilizamos para hacer los budines, porque es tal cual una masa de budín, pero en este caso la vamos a usar para la torta. Tengo acá la manteca, que la voy a llevar al micro, ¿cuánto? Unos 10, 15 segunditos, para ablandarla un poquito. Así que ya me vengo con eso, porque necesitas, viste que esté bien, bien pomada. Bien pomada la manteca, chicos. Porque vos la vas a ir batiendo, le vas a ir integrando el azúcar, y si vos la tenés dura, se te complique, se te queda como toda enganchada en el batidor. Así que unos 15 segunditos al micro. Un montón de mensajes estoy mirando que nos han llegado, Paulita. Guiso de lentejas desde Jacinto Vera. Claro. Es el menú para el día de hoy. Qué rico. Es que está ideal. ¿Qué decís vos, Pauli? Totalmente. Hola, buen día, Ana y Pauli. Qué rica esa torta. Justo hoy, que es mi cumple, dice. Es ideal para un cumple. Besitos, Javi. Javi, primero, feliz cumpleaños. Y segundo, ¿es ideal, decir, Paulita, para una torta de cumple? Es ideal como para una torta de adulto. Claro. ¿No? Porque a veces queremos variar de vez en cuando, no siempre, solo por una vez. Dejamos un poquito de helado el dulce de leche y ponemos crema y frutilla. ¿Eso a qué no le gusta la crema y la frutilla? La llevamos al frío para que justamente... Para que se conserve. Que se conserve porque también al haber humedad hay que tener cuidado también, ¿no? Sí, igual todas las cosas que son con crema de leche siempre está bueno que la conserves en la heladera porque se mantiene el cuerpo. Y a eso se le suma que quizás el día con tanta humedad como hay hoy acá por Montevideo y creo que por el resto del país, claro, la tenés que tener en frío porque si no te pierde consistencia. Atención que hay un mensaje para ti, Paulita. Hola, buen día. Los miro desde el buceo. Me encantó el look del jean de Paulita, la cocinera. Gustavo del buceo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, Pauli. Y un beso grande a Gustavo que nos está viendo como todas las mañanas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Como esos looks integrales, ¿no? Con jean que tenemos hoy. Exacto, está buenísimo. A mí me encanta. Mirá, acá tengo la manteca y lo que vas a hacer es incorporarle el azúcar. Azúcar común. Es como re fácil si vos querés hacer esta torta en más cantidad o menos cantidad. La realidad es, por cada huevo son 50 gramos de cada cosa. Por cada huevo 50 gramos. 50 gramos. Perfecto. Si querés hacer una chiquitita, lo haces con dos o con tres, como esta que yo tengo acá, que es con tres, y si no con cuatro, en la grande. Bien, me gusta la proporción para no equivocarnos. Exacto. Viste que a veces decís, bueno, con este molde, ¿cuánto hago? Lo quiero hacer más grande, más pequeño. Este budín se mantiene perfectamente las proporciones. Es brisante. Si vos quisieras esto, lo podés hacer con la batidora, con el batidor de mano. ¿Ya sabes por qué esta parte a veces no lo hago con el batidor? Porque como está un poco frío, por más que vos pongas la manteca en la heladera, en el micro se te endurece. Entonces, si la metés acá, te queda toda la manteca como agarrada. Claro. Entonces, está, lo haces con un tenedor y está bárbaro. Pero si no en casa, con una batidora de estas de mano, también vas perfecto. Cuando lo tenés así, le vas a agregar la vainilla. Vainilla, ralladura, lo que vos tengas. Lo vas a ir mezclando bien. Ahí. Vos sabés que ayer en casa, lo que yo hice, cuando puse esta masa en el molde, me sobró un poquito. Sí. Y le preparé para los peques, los puse en moldecitos de muffin, el resto de la masa que me sobró, un poquito de azúcar, les puse unos cereales por encima. Sí. Y lo metí al horno. Y claro, hice unos muffins con la misma masa. Y un lujo. Sí, te queda bárbaro. Mirá, vas batiendo así. ¿Vos decís que termine la lluvia algún día o seguiremos? Suposamente es el que hoy. Creo que hoy termina, ¿no? El fin de nubes. Sí, vamos a ver. El tema es que viste que no, como que no levanta el frío y me da miedo. Sí, la lluvia sobre todo. Sí, es decir, ¿te parece que no va? No sé. El fin de semana dicen que viene frío. Está, pero frío, pero con un poco de aire más fresco. Y es la manera que van de la lluvia. Entonces, mañana cuando para de llover, si se siente así, son todas las lavadoras del país en funcionamiento a la vez, ¿verdad? Sí, totalmente. Por favor, por favor, se los pido. Mirá, acá lo que vamos a ir agregando después de que lo tenés todo bien integrado son los huevos. Lo vas a ir agregando de a uno, como decimos siempre. Ahí. Muy bien. Va el primero. Acá sí, si vos querés, ya le podés ir haciendo con el batidor porque es mucho más fácil. Y como te digo, si lo hacés con una batidora de estas de pie, lo batís nada. En cinco minutos lo tenés pronto. Qué maravilla. Una torta pronta. Una torta pronta, sí. ¿No te serviría en este caso hacerlo con estas que son como la planetaria? Ahí no. Porque es mucha batidora y en realidad es tan poca masa que se te queda como toda enganchada y tampoco te sirve. Mirá. Ahí seguimos batiendo. Ah, un batidor a mano. El de mano, pero que tenía como una rosquita. Mi abuela lo tenía. Sí, en casa había de ese. Sí, es verdad, no es. Para hacer el merengue. Estabas horas ahí dándole con el merengue. Para hacer el merengue. Ahora que me decís, tenés razón, Paula. Nos siguen llegando mensajes. Buenos días, Anita y Pauli. Qué rica torta para acompañar el té. Ahí está. Yo soy del té con leche por la tarde como lo era mi abuela. Qué tradicional. Saludos, Daniela de Jun. Y si la torta es de coco, mejor. Como la que hicimos la semana pasada. Así que una maravilla. Si el té y la torta van como muy de la mano, ¿no? Los miramos desde Rivera. Ay, aquí. Los miramos desde Rivera, ciudad. Saludos y muy lindo el programa. Un beso grande entonces para todo el norte de nuestro país, para Rivera. Y gracias por acompañarnos en esta mañana, ¿eh? Mientras que, Paulita, sigas full con la torta. Sí, claro. Tenés que ir haciéndolo como paso a paso. Es como re fácil de hacer. Siempre te digo, hay tortas que son, que pueden fallar. Esta es de esas que no te va a fallar. Mirá, vamos mezclando bien. Así como está. ¿Sabés lo que estaba pensando? Que creo que me olvidé de prender el horno. ¿Lo prendo? Dale. Voy a prenderte el horno. En este caso que vamos a hacer un budín o una torta. ¿A cuánto? A 170. Es lo que decimos la ventaja del horno eléctrico, ¿viste? Que le podés dar ahí como exactamente. Y si no, si vos tenés un horno a gas, lo pones a horno medio. Muy bien. Lo vas a ir mezclando bien. Bien, esta cosa que te parece ahí como que se te cortó, no te preocupes que es por el frío de los huevos en contraste con la manteca, pero luego cuando le pongamos la harina ya pasa todo. Muy bien. Mirá, acá tengo la harina y tengo el polvo de hornear, que ya lo tengo todo, todo tamizado. Ahí vamos. Y va para ahí. Muy buen día, aunque esté feo con ustedes, se nos cambia el día, nos dice. Ay, muchas gracias. Muy lindas las recetas. Yo estoy haciendo un guisito de arroz. Los saluda Beatriz de Rosario y Pausto, que es su hijo. Así que a Beatriz y a Pausto, un beso enorme y que te quede riquísimo ese guisito. Ideal para un guisito de arroz. Claro. Yo creo que hemos hecho guisos estos días todos, porque es como... Y el guiso, la sopita, el pucherito, como hizo Jeremy, sí, es como ideal. Pero esta torta, decime vos, para el té, el fin de semana, tenés a una reunión con amigos, preparás así la torta, la... Ideal. Una maravilla. Mirá, acá le vas incorporando la harina, lo tenés que hacer poco a poco. ¿Por qué? Porque siempre que trabajamos con harinas y cosas de pastelería, lo que no queremos es desarrollar el gluten. ¿Vos sabés lo que me pasó el otro día? Algo re gracioso. Estaba en el súper, comprando harina, y se me acerca una señora y me dice, Paula, harina 4.0, ¿verdad? Sí. Ya sabes, lo que dice, Paulita, ¿qué te parece? Obvio. Ahí seguimos incorporando. Tenemos noticias del clima, mirá. A ver. Una de nuestras televidentes nos dice, buen día, no se preocupen por la humedad. Bien. Acá en Colonia ya hubo cambio. Viento del suroeste. Ya empezó a secar la humedad y empezamos a usar ropa de más abrigo. Perfecto. Así que, gracias. Ayuda a la comunidad en todos nuestros televidentes. Acá somos una gran comunidad chacharachera, digamosle así. Un beso gracias a Colonia. Hace tiempo que no voy a Colonia y ustedes saben que amo Colonia. Así que en cualquier momento, lo que pasa. Claro, se viene para acá. Y ahora en Colonia viene para acá, al ratito. Así que, ¿trasieron abrigo todos? Bien, perfecto. Abrigos para agua, los nenes con las botas de lluvia, etc. Pero acá cuando yo llego se ríen porque vengo con las tres voltas. Pero claro, que el cambio de zapato, de remera, de campera, no se puede. No. Mira, vas mezclando todo bien. Tenés que tener cuidado. Acá como tenemos un bol de vidrio, vos lo podés ver perfecto. Que en la parte de abajo, a ver si se ve ahí, por acá abajo, que no te va a quedar harina. ¿Está? Porque a veces cuando mezclamos la harina se nos va para abajo. Y eso es lo que tenés que tener cuidado. Viste que la torta es re sencilla. Si vos a esto no le querés poner nada, así tal cual, tenés una torta riquísima para tener en casa. Si la querés rellenar con dulce de leche, con lo que vos quieras. O si la querés comer sola, también es ideal. Porque es bien húmeda por la cantidad de manteca que tienes. Mirá, ¿ves? Mirá, ahí me quedó un brumito. Ahí vamos. Cuando haces este tipo de torta, como cuando hicimos la carrot cake, cuando hicimos la red velvet, y en este caso esta también, a vos te va a venir ideal si podés hacerla en dos tandas. En vez de hacer toda la masa en un molde entero, lo haces en dos. ¿Está? Bien, perfecto. Lo que yo voy a hacer en este caso, acá ya tengo un molde enmantecado y enharinado. ¿Qué podrías hacer? Poner la mitad de la masa, llevarla al horno y cuando sale uno, volvés al molde y llevás el otro. Y si no, si te queda más cómodo, lo haces todo junto y después la partís a la mitad, como vos quieras. Brillante, pero así es menos riesgo. Me da cosa cuando hay que abrir la mitad el bizco de suelo. ¿A cortar la mitad? Que no me quede parejo. Yo sé que hay un tema con un hilo, con el cuchillo. Sí, bueno, yo lo hago un poco como... Pero vos, Paula, te la llevo a vos. Va, dale, yo te la conozco, pero a mí... Hay implementos, yo sé que hay implementos, pero ustedes saben que son manualidad de jardinería. Pero viste que a veces los implementos de pastelería te entras a llenar de cosas y el presupuesto es brutal. Total. Mira, la torta ya la tengo en el horno. Pero, ¿qué rapidez? Acordate lo que te dije, 170 grados, depende del tamaño, te va a llevar unos 30, unos 35 minutos. Los primeros 20 minutos no abrís el horno. Y te quiero dar un pique porque así después no estoy batiendo en directo. Bien. Y yo voy a ir, mientras esté la pausa, haciendo la crema de leche. Tengo acá crema de leche que tenés que comprarla una de la que no sea para cocinarla, que tenga arriba de un 35% de materia grasa. Perfecto. La vas a poner acá. Bien fría la tengo en la heladera hasta último momento. Es más, si podías tener el bol en el freezer, mejor. Mejor. Bien. Le vamos a agregar azúcar impalpable. Ahí va. Le vamos a agregar vainilla, todo desde cero, ¿viste, no? Y acá tengo el ingrediente mágico. ¿Cuál sería? Que es la leche en polvo. Ah. ¿Para qué te va a servir la leche en polvo? Porque vos generalmente, si haces crema de leche para hacer un chajá, que por cierto nunca hemos hecho chajá, ahora que me acuerdo. ¿Vos qué te va a pasar? Enseguida viste que la crema de leche se te empieza como a perder líquido, no tiene como tanta consistencia y tanto cuerpo. Un día de humedad como el de hoy, ni te cuento. Pero vos lo que vas a hacer es agregarle leche en polvo. Sí. Y eso te va a ayudar a que se te mantenga más firme la crema. Perfecto. ¿Está? Le ponemos leche en polvo. ¿Cuánto más o menos? Ahí está la receta. Ah, la receta acá dice. Son dos cucharadas, déjame pensar, son dos cucharadas de azúcar impalpable y una cucharada sopera de leche en polvo. Una cucharada. Una cucharada de leche en polvo. Ahí está. Perfecto. Así como está, lo vas a llevar a la batidora hasta que te quede bien con cuerpo para rellenar esta torta riquísima que lo vamos a hacer después. Muy bien, después de la tanda vamos a hacer esto. Entonces, antes de hacerte una pregunta. Hola chicas, nos dice, 10 puntos el programa, la felicito, la receta es muy buena. Pregunta. Va. ¿Puedo sustituir la manteca de esta receta por aceite? Por aceite, exactamente. Y en ese caso, ¿qué cantidad sería? Cuando vos vas a sustituir la manteca por aceite, por cada 100 gramos de manteca, vas a poner 85 gramos de aceite. Perfecto. Esa es la proporción, ahí tenés que hacer la red. Es un 15%. Por cada 100 gramos de manteca. 15% menos. Cada 100 gramos de manteca, 85 mililitros, 85 gramos de aceite. Perfecto. En lo posible de girasol, porque es el más neutro que tenemos para que no te interfiera en el sabor de la torta. Bueno, como te dije, la torta está en el horno. La crema ya la vamos a seguir batiendo y acá lo que te voy a explicar hacer es una compota. La receta tradicional se hace con mermeladas, así que vos podrías ir, comprar una mermelada de frutilla y la haces perfecta, te va a quedar bárbaro también. Ahora, si querés hacerlo todo vos, como es nuestro caso, vamos a hacer una compota de frutillas. ¿Qué diferencia? La compota de frutillas de la mermelada, la cantidad de azúcar, tiene mucha menos azúcar. Que lo que vendría a ser una mermelada. Entonces, acá tengo unas frutillas que están limpias, que están maduritas. Viste que las frutillas las vas comprando y enseguida se te van quedando ahí, como que van perdiendo esa belleza que tienen cuando recién las compras. Se van quedando en la heladera. Pero las podemos utilizar igual. Exactamente. Claro. Para hacer una mermelada que te va a quedar perfecta. Delicious. ¿Qué vamos a hacer? La fruta la vas a cortar pequeñita. La vamos a cortar chiquita. Yo ya acá tengo las frutillitas bien limpias. Tengo la olla al fuego y le vamos a poner, si vos ves, la receta te dice que son 400 gramos de frutillas. Y le vamos a poner nada, 90 gramos de azúcar nada más. Eso está bueno porque vas a sentir muchísimo más el sabor que tiene la frutilla. Pero como te digo, si querés, podés hacer tal cual con una, podés hacer una mermelada y lo que haces es ponerle la mitad de azúcar que de frutillas. Claro. Acá la tenemos acá. Voy a ir batiendo. Voy a ir mezclando esto. Lo que sí después te voy a pedir que me ayudes para batir la crema. ¿Querés que vas a batirla? Sí, ahora después sí. ¿Vos me avisás? Dale. Yo estoy pronta, siempre lista. Me decís un, dos, tres y voy para ahí. Así les podemos armar una acá en directo para que ustedes vean bien cómo queda. ¿Voy? Dale. ¿O espero? Sí, sí. Perfecto. Yo estaba. Voy, no voy, no voy, no voy. No, claro, porque después dicen, no, tiene que ser al máximo, Paulín. No, a uno, porque si no en casa nos van a odiar si lo ponemos al máximo. Por el ruinito. Vos en casa sí, hacelo al máximo. Ahí le vamos poniendo todo esto acá. Vamos a poner las frutillas riquititas. Si vos en casa tenés, porque tenés congelado, alguna otra fruta, por ejemplo, querés ponerle unos arándanos. Ay, qué rico. Divino. Si querés poner unas frambuesas, todo lo que sea frutos rojos, dice que con la crema va perfecto. Y acá la compañera tiene la parte que es como la más fallable de la torta. ¿Qué te puede pasar que estés batiendo la crema y que se te pase? Ay, Paula, está atenta, por favor, no quiero arruinar la preparación, me muero. Le vamos a ir echando el ojo. Para eso lo tenés que hacer, ir controlando la temperatura del batido, nada más. Bueno, le arruino la torta a bizcocho. No, te imaginás. Te quiero decir, te quiero mandar un beso grande, que me acaban de mandar mensaje. Luis, Marcelo y Oscar, que nos están mirando atentos, y me piden que quiere que la replique, que la haga yo. Ah, bueno, muy bien. Estoy prestando mucha atención, compañeros, a ver qué pasa. Por lo pronto estoy en un momento crucial. Crucial. Vos mirá, ¿eh? Vos tranquila, no pasa nada. Lo que siempre tenés que tener en cuenta es eso cuando vos batís, de que no se te pase. Viste que de repente se te hace como una manteca, sino se te corta y ahí no tenés vuelta atrás. Por eso tenés que ir batiendo poco a poco. No nos olvidamos de la compota, pusimos las frutillas, un poquito de agua y el azúcar. Esto enseguida te va a entrar a alargar agua, ¿está? Y vos lo vas mezclando bien. Cállate, que ahora me dice que te corta. No, no te le corto. No es más nerviosa. No. Esto es todo último. Claro, vos al principio cuando vas batiendo, te va a parecer, en realidad, que eso no te espesa nunca más. Una cosa que necesitas. No, ahí vas pesando. Ahí vas pesando. Ahí es cuando tenés, ves, perfecto, seguís. Ahí es cuando tenés que tener cuidado, porque vos vas mezclando, vas mezclando. Ahí se ve. Ahí se ve. Hasta que en un momento te va a hacer picos, ¿está? Te va a hacer picos. Como está haciendo ella, lo está batiendo a fuego, lo está batiendo a fuego. Estoy con la parmelada. Yo me entendí. Lo está batiendo a una velocidad mínima, que eso le va a ayudar como a tener más control y que no se le corte. Pero mirá que bien te va quedando. Mirá, ahora apagala, si querés. Ahí está. Y levantá para que vea cómo se va quedando. Levantá los picos. ¿Ves? ¿Ven? Bien. Que toma. ¿Qué quiere decir esto? Que está bárbaro. Está bien. A ver, déjame que la vea, si no le falta un pelín. No, está bien. No se cortó. Acá el problema es que no se corte. Bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque si se te corta después la vuelta atrás es muy complicado. Si se te llega a cortar, me pones un poco más de crema de leche y bueno, está aquí nada más. Ay. No. Se puede resolver. Ay. Ahí, mirá cómo se ve los picos. Bien. Ahí está bárbaro. Bien. Y ahí es cuando ya está. Y ahí es cuando ya está. Ay, misión cumplida. Bien, ya lo tenemos. Ay, qué alegría, leo, leo, la diría yo ni tolengo. Y aparte, como le pusimos. Estoy respirando. Ay, qué tranquilidad. Ya está bien, muy bien. Como le pusimos la leche en polvo, eso te va a ayudar a que se mantenga mucho mejor. Esto que vos tenés acá, ves, tenés las frutillitas ahí con el agua. ¿Cuánto lo vas a tener esto? Vos en tu casa, yo acá ya tengo una pronta, vos no te preocupes. Sí. Lo vas a tener unos cinco minutitos. Bien. Para que vos puedas que se te vaya ablandando las frutillas y vos las puedas ir como pisando, viste. Perfecto. Y ahí te va a quedar bárbaro. Cuando vas consiguiendo eso que está como puré, le vamos a ir agregando después la harina de maíz, que es lo que nos va a ayudar a que no se espese más. Bien. Porque si no, si vos hicieras una compota, te queda todo como muy bien. Como más suavecito. Y ahí lo tenemos. Yo mientras tanto, para que vos lo veas en casa, como tengo todo pronto ya, vamos a ir armando una. Vamos. ¿No? Para poder compartir con todos. Para que veamos cómo lo tenemos que hacer, entonces. Exactamente. Mirá, voy a traer el pie que tenemos acá. Perfecto. Para armar la preciosa. Ahí está. Ya están los bizcochuelitos que ya cobran los tragos mientras que nos cortan en el horno. También vos me podrías decir, ¿y por qué yo esto no lo puedo hacer con un bizcochuelo, por ejemplo? ¿No? ¿Qué dificultad tiene el bizcochuelo? Que vos el bizcochuelo, si lo pones en la heladera sin cubrir con nada, digamos, se te seca. Claro. Y esta torta sí o sí la tenés que llevar a la heladera porque tiene crema de leche. Entonces es por eso. Por eso es importante que sea este. Que sea una torta de manteca. Ahí está. Mirá, cuando vos lo tenés así y los hiciste en tu casa y no los vas a usar en el momento para conservarlos, los envolvés en film y si quisieras también los podrías frizar, así como están. Ahí lo tenemos. Muy bien. Le mandamos un beso grande a Silvia Stafurini que nos está viendo, así que un beso grande Silvia que siempre es fiel televidente y a Carol también, su hija talentosísima que ya nos estuvo acompañando. Un beso grandote para las dos. Tenemos los bizcochos y los vamos a armar. Tenemos los bizcochos. Yo quiero que vos veas, cuando vos sacás esto del horno, viste que te queda así como con una pancita. ¿Qué haces para que te quede todo prolijito? Al revés. Lo pones todo para abajo. Bien. Entonces vos vas a poner esto así. Si quisieras también, por ejemplo, lo podrías humedecer con una almíbar. Perfecto. También te iría bárbaro. Mirá, yo acá tengo la mermelada para que vos veas cómo queda. Río, esa compota mermelada. Sí, claro. Si está en frío, obviamente te va a tener como más cuerpo, ¿no? Bien. ¿Qué está bueno de la compota? Eso es que no le vas a estar agregando tanta, tanta cantidad de azúcar. Y acá tenemos la crema. La crema de la garana de... De meterle la cuchara, ¿no? Sí. Por las paletas después, ¿no? Acá tenés dos opciones, como vos lo podés hacer. A ver si se ve. Creo que sí. Le podés poner una cosa primero o otra después. Eso es como tú quieras. La crema o la... Sí. Frutilla. Mirá, le vas a poner así. Acá. Ay, lo puse acá. Pará. Mirá lo que hice. Al revés. Muy bien. Listo. Porque quería que lo vieran ustedes de casa. Bien. Ahí lo vas a tener. Y lo vas a llevar hasta los bordecitos porque es lindo que tenga como ese aspecto... Y que tenga mucho relleno. Que tenga mucho relleno. Paul. Bueno, como te decía, ya tengo la crema pronta. ¿Sabés lo que voy a hacer para que vos lo veas en directo? Aunque a esto le falta un poquito más. Sí. Vamos a ponerle como el espesante. El espesante. Ahí está. Le vamos a poner el almidón de maíz. El almidón de maíz. Sí, tenía miedo de la pasta. Sí, decir la marca, ¿no? Sí. Como que nos vamos... Sí, nos falta todo. Ay, qué aroma que tiene esto, Paulita. ¿Y sabés qué tiene de bueno? Que es pura frutilla. Pura frutilla. Como siempre, si vos querés incorporar el almidón de maíz, lo que tenés que hacer es disolverlo en frío. Bien. Porque si lo pusieras ahí directos, se te harían unos grumos. Eso viene para acá. Eso va para ahí. Perfecto. Y lo que es, es un espesante. Te va a ayudar vos en casa a cocinar un poquito más. Y le vas a ir agregando así. Ahí va. Y ahí tenés que revolver, como cuando hacías la cremita, ¿viste? Para los peques de chiquitos. Muy bien. Sí, de almidón de maíz. Igual. Mirá, acá tengo el bizcocho, la torta. Le pusimos la crema. Acá tenemos la frutilla. Si vos quisieras en casa, también le podrías poner una frutilla fresca, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué tal se las pondría? ¿Qué sí, Carol? Claro. Soy segura que sí. Sí, más frutilla, diría ella. Entonces vos le vas a ir agregando. Me echale un poco. ¿Cómo? Arriba también. También, como el costadito le puso en la otra paulita. Sí. Ahí está. Vas a ir esparciendo las frutillas por encima. Acá, ¿viste cómo te queda esta compota? Preciosa, además pone ese color. Recordemos que eso es lo que estamos haciendo acá. Exacto. Bien. Y además, ¿sabés lo que está bueno? Que vos lo tenés así y no es como prolijita. Y cuando no es como prolijita, es rústica. Es como orgánica, digamos. Perfecto. Y eso está bueno. Muy bien. Si se te vuelca un poquito, tampoco pasa nada. Y así, ¿cómo estás? Le vas a poner la otra por encima. Al revés, con la pancita hacia abajo. Claro, porque vos fíjate, si lo pusieras así, dirías, bueno, está lindo. Pero mejor. Pero si está así. Mucho mejor. Ahí, ¿cómo va? Queda precioso. Está precioso. ¿Ves? Que se te va a salir un poquito, no pasa nada. El relleno, es la idea. Es la idea. Eso quiere decir que tiene mucho relleno. Eso quiere decir que tiene mucho, que es lo que siempre decimos, ¿no? Que cuando hay relleno y cuando hay cositas, ¿ves cómo ya te va como espesando, no? Y nada que verá cómo estaba antes. Ahí está, por el espesante que le pusimos. Cuando vos lo tenés así, lo vas a pasar algo frío y lo llevas a la heladera. Perfecto. ¿Lo quito de aquí? Sí, yo creo que ya lo podríamos ir quitando. Lo apago. Y esto ya lo tenemos. ¿Ves? La mermelada va a ir corriendo así, no pasa absolutamente nada. Así como está, te va a quedar riquísimo. Y tenés esta torta pronta que si querés, por ejemplo, también la podrías finalizar con azúcar impalpable. Ah, todo espolvoreado. Todo por encima, pero lo que yo sí te recomiendo es que así como está, vos lo lleves a frío. Bien. ¿Cuánto? Cuatro horas, cinco horas, porque en realidad la crema de leche te va a agarrar más cuerpo también y los sabores se te van a ir como mezclando. Y después, a disfrutar y triunfar con esta torta Victoria que nos trajo Paulita. Nos vamos porque ya llega el noticiero como lo adelantó Ceci Ibero con toda la información. Nosotros nos reencontramos a la una con Juan Pablo Obrianza y un gran basta de chachara. La Virna ya nos adelantó, va a estar con buitres, tendremos grandes invitados. Y Paulita, nosotros nos encontramos mañana. Nosotros nos encontramos mañana con cosas ricas para el fin de... Claro, los fijaditas. Viste que el fin de semana Paula siempre nos trae toda la receta para disfrutar en familia. Exacto. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.